Hablar con los contratistas, porque nosotros tenemos la parte de poda y tala, y esos árboles, usted sabe que cuidamos los árboles independientemente de, para talar un árbol o para podar un árbol se necesita tener un permiso, y lo primero que se le dice al contratista antes de empezar las obras es el cuidado que se debe tener ante los árboles, hay que cuidarlos, y pues eso es lo primero que se le enfoca a ellos, a los contratistas, el cuidado y eso, pues ellos hacen su obra y pues dicen que tienen cuidado, obviamente ellos al hacer la formaleta, lo que están haciendo, pues hacen su trabajo, pero esto son cosas de que a veces los árboles se debilitan desde el tallo, y pues hay veces que se le sale uno de las manos eso, porque pues el seguimiento se ha hecho, se ha hecho, el seguimiento se ha hecho con la ingeniera ambiental, con el arquitecto Oscar Contreras, todo eso se ha hecho, ya pues a veces se le sale de las manos que los árboles se debiliten desde la raíz, porque muchas veces estando el terreno bien y se han partido, se caen, se debilitan, porque son árboles muy viejos, entonces pues yo creería que pues el seguimiento es mirar las obras que se están realizando, y pues si hay que parar las obras o algo, pues...